Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, soy Steve Loxe, esto es Física de la Creación y hoy os voy a hablar de un tema impresionante que acabo de descubrir, que en realidad es reciente, es un descubrimiento reciente, bueno, tendrá dos años porque se ha descubierto o se ha publicado como mínimo en el 2014 y hoy está presente en material académico en la universidad y os tengo que compartir porque realmente al parecer confirma mi propia teoría. ¿De qué se trata? Recordaréis, hace poco, en algunos vídeos míos, he hablado de un tema de lenguaje, si recordáis, y decía que los Anunnaki han introducido el sexismo en el idioma, es decir, al parecer, al separar los, incluso los objetos y los, digamos así, el género en los sustantivos, no solamente en las personas como él, ella, por ejemplo, sino incluso en objetos, en cosas, en sustantivos, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, allí lo expliqué, que por qué y cómo ha ocurrido, porque al parecer, al parecer, en el idioma, también está presente ese sexismo, la separación de las cosas. Pero no solamente esto, sino que también os he hablado de un tema de que las mujeres de hoy están siendo, digamos así, androgenizadas. Con otra palabra, diría que las mujeres están siendo masculinizadas, digamos así, energéticamente, pero no solamente energéticamente, sino también hormonalmente, digamos así, y genéticamente. Veréis, es un tema bastante, bastante alucinante, lo que os voy a mostrar ahora, porque aparece en el capítulo 3 de psicología fisiológica, conductas reproductoras, y en este capítulo se trata, en realidad, de trastornos sexuales, que podría deciros ciertos puntos, por ejemplo, bueno, la introducción se trata de dimorfismo sexual, de esto se trata, pero, en principio, pues, por ejemplo, trastornos de la diferenciación sexual del sistema reproductor y su repercusión en el cerebro y la conducta sexual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, trastornos cromosómicos, como veis, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, ¿sabéis? Y muchas otras cosas, pero hay un tema muy interesante sobre disruptores, justamente aquí, disruptores endocrinos. Y vamos a verlo, entonces, es una lectura bastante corta, no es muy, no es muy larga, aquí estamos, y se trata de un investigador que los descubrió, Svechnikov y colaboradores, en el 2014, o sea, hace apenas dos años, ¿ok? Y veamos, bueno, esto ya lo sabíamos nosotros, de alguna forma, anteriormente, que ciertos químicos, pues, se intrometen, digamos así, en nuestro desarrollo también, y en nuestro ADN, incluso, modificándolo. Pero no ha sido analizado, o no ha sido investigado a nivel científico. Ahora, sí. Entonces, veamos qué dice este señor, y qué son los disruptores endocrinos. Os lo voy a leer. Dice así. En apartados anteriores se ha visto que el desarrollo y diferenciación del sistema reproductor está controlado por genes que gobiernan las hormonas, las enzimas del metabolismo hormonal y los receptores para las hormonas. Variaciones en cualquiera de estos niveles producen trastornos más o menos severos en la diferenciación y desarrollo del aparato reproductor que están asociados a aspectos psicológicos como son la identidad de género, amigos, y la orientación sexual. Hay compuestos químicos naturales e industriales que mimetizan o antagonizan los efectos de los andrógenos o los estrógenos y, por lo tanto, interfieren en la normal diferenciación sexual del organismo. A estos compuestos se les denomina colectivamente interruptores o disruptores endocrinos. A partir de ahora vamos a tener la denotación DE, en mayúscula. Los compuestos estrogénicos con efectos de DE se clasifican en dos grupos. Los xenoestrógenos, que son compuestos no esteroides, que se utilizan en la industria, y la agricultura. Agricultura, ¿qué podría ser? Transgénicos, quizás. Ya hemos hablado de los transgénicos, si recordáis. ¿Ok? Veamos. Y los fitoestrógenos, sustancias no esteroideas, que se encuentran de modo natural en las plantas y los hongos. Los DE o se inhalan en la atmósfera o se ingieren en la dieta. Exactamente. Entonces, ¿qué más podría ser? ¿Cómo podríamos recibir todo esto? ¿Camp Trace? ¿Quizás? ¡Guau! Vamos a ver. Dos hechos han dirigido la investigación hacia los DE. En primer lugar, entre los años 40 y 70, como dije que antes ya estaba conocido esto, pero que no ha habido tanta, digamos así, tanta investigación como hoy en día. Dice así, 40-70 del pasado siglo, para evitar el aborto espontáneo en mujeres, se las trató con dietilestilbestrol. Es un poco complicado pronunciarlo, pero en fin. Fármaco sintético no esteroídeo, con potentes efectos estrogénicos. Con el tiempo se comprobó que esta sustancia afectaba el desarrollo del sistema reproductor y se asociaba a cáncer de testículo y de vagina en edad adulta. Más adelante, también se comprobó un incremento de los trastornos del sistema reproductor en el varón, como por ejemplo, criptorquidia y pospadias, baja producción de esperma también. A partir de estos hechos, durante los últimos decenios, se propuso la hipótesis de que los DE también podrían causar trastornos en los sistemas reproductor y nervioso y afectar a la conducta sexual. Esta hipótesis está ampliamente demostrada con modelos animales. Vale, y os voy a mostrar enseguida una lista de esto. En la especie humana es más complejo demostrar la causalidad porque los estudios tienen que ser de correlación o transversales. Aquí se refiere sencillamente el tipo de investigación, como por ejemplo, transversales. Bueno, hay dos tipos de investigación longitudinal y transversal, que longitudinal quiere decir llevando una investigación a lo largo del tiempo, es decir, durante años quizás, y transversal significa en un momento dado, concretamente, en un tiempo concreto, digamos. Entonces, esto se refiere simplemente a correlación que tiene que ver, que tenemos que descubrir si realmente hay correlación entre las causas y lo que se supone, y la enfermedad, lo que causas supuestas, me refiero, y la enfermedad, por ejemplo, o el trastorno. Y esto hay que hacer un estudio mucho más profundo. Pero, como dijo aquí, pues ampliamente demostrada en modelos animales. Y ya sabemos que, pues, demuestra bastante. Sigamos. Para que el varón sea fértil, es importante que durante la vida fetal los testículos desciendan desde la cavidad abdominal hasta el escroto, siguiendo el conducto inguinal. En la criptorquidia se produce un descenso incompleto de uno o los dos testículos que se corrige quirúrgicamente. A los pocos meses de nacer, el descenso de los testículos está regulado por la testosterona y la incel 3, dos hormonas producidas por las células de Leibig, de los testículos fetales. Incel 3 estimula el desarrollo del governaculum testis, governaculo, que fija los testículos cerca en la apertura interna del conducto inguinal. Los testículos emigran al escroto unidos al governaculo, que posteriormente degenera. El proceso de migración de los testículos al escroto depende de la incel 3. La disfunción de las células de Leibig retiene a los testículos en el abdomen o el conducto inguinal. La criptorquidia tiene un origen genético. Cualquier mutación que afecte a la síntesis de testosterona o la del incel 3 producirá criptorquidia. El origen genético del trastorno es avalado por estudios que señalan una incidencia familiar mayor y también entre hermanos. Sin embargo, hay datos que sugieren que también puede ser inducido por agentes externos. Los efectos de los DE han sido revisados recientemente por respecto a la criptorquidia y otras disgenesias testiculares. Svechnikov y colaboradores en 2014. Los polibromofenilos que se utilizan en los plásticos empleados en electrónica y los pesticidas que encuentran en mayor concentración en la leche de las madres que tienen hijos con criptorquidia. ¿Qué acaban de decir aquí? ¿Recordáis lo que hemos hablado en el caso de transgénicos? Que algunos transgénicos contienen justamente pesticidas. Están produciendo ellos mismos pesticidas. ¿Recordáis esto? Si no, os invito a ver mi vídeo sobre transgénicos. Transgénicos. ¿Ok? Por lo tanto, fijaos qué dice aquí. Muy bien, sigamos. Hay que recordar que estas sustancias tienen efectos antiandrogénicos. Figura 27, que ahora lo vamos a ver. Y, en consecuencia, pueden impedir la acción de la testosterona en el descenso del testículo. Por ejemplo. También se ha observado que los niños nacidos de madres tratadas con dietilestirbestrol tienen una mayor incidencia de criptorquidia. Que se podría explicar por los potentes efectos estrogénicos de esta sustancia. Capaces de suprimir la producción de testosterona e incel3 por las células de Leydig fetales. Veamos este cuadro ahora. Dice así. Efectos de algunos disruptores endocrinos sobre roedores, en este caso. Porque es lo que máximamente se ha estudiado. Tenemos así. Grupo químico, fuente, mecanismo de acción, en macho y luego en hembra. Y dice así. Uno. Efectos estrogénicos. Y también tenemos en la primera columna efectos antiandrogénicos. Veamos. Y aquí tenemos ciertos grupos químicos. ¿Ok? Y dice así. Alquilcenoles. Fuente está en herbicidas, pinturas, detergentes, papel y textiles. ¿Qué hace? A ver, mecanismo de acción. Ligan al receptor estrogénico. RE significa receptores estrogénicos. ¿Ok? Débil acción androgénica. Luego, en macho, lo que produce o podría producir es menor síntesis de la testosterona. T es testosterona. Testículos pequeños, menos esperma. Y en la hembra hace o produce masculinización endocrina y sexual. Sigamos. Dice así. Isoflavonas. Soja. Alfalfa. Trébol. Si pienso en soja, automáticamente digo, la soja mayoritariamente es transgénico, donde se vaya a cultivar. Sobre todo en Estados Unidos. ¿Sí? Ya está. ¿Qué hacen? También ligan al receptor estrogénico. En macho, feminización endocrina y sexual. En la hembra, masculinización endocrina y sexual. Qué bonito, ¿verdad? Bisfenol A. Esto igual lo conocemos más. Bisfenol A. Está en plásticos, en resinas, pegamentos dentales también. Cuidado. Pero plásticos, si hablamos de plásticos, sobre todo, agua embotellada. Estos plásticos pueden contener bisfenol A. Sobre todo aquellos plásticos que son duros, son muy, muy duros, digamos. Como por ejemplo, dispensadores de agua, que el agua está en unos contenedores de plástico de tipo aquello, como si fueran botellas de, no sé, 30 litros. Por ahí están, o 50 litros igual. Bueno, no llega tanto, perdón. Pero unos 20, 30 litros, más o menos, que son estas botellas que parecen plástico azul, transparente, ¿sí? Que son bastante grandes. Y luego le das la vuelta y lo metes en un aparato, que es un dispensador para sacar agua en unos vasos de plástico, ¿sí? Pues, estas botellas contienen bisfenol A. Segurísimo. ¿Ok? Vale. ¿Qué hace el bisfenol A? Ligan también al receptor endocrinico, perdón, estrogénico. Potente acción antiandrogénica. Entonces, en el macho tiene el efecto de feminización endocrina y sexual, y en la hembra masculinización endocrina y sexual. Luego veamos efectos antiandrogénicos. Otras cosas, otros grupos químicos, que serían, por ejemplo, bifenilos policlorados. ¿Qué son? Pesticidas, otra vez. ¿Veis? Y claro, nosotros utilizamos pesticidas en el campo bastante. Digamos, no solamente en España, por ejemplo, sino en todo el mundo se utilizan pesticidas. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso lo que hacen, ligan al receptor androgénico como antagonistas. ¿Vale? ¿Qué hace en el macho? En el macho produce desarrollo anormal del sistema reproductor y feminización. Y en la hembra masculinización endocrina. Otra cosa, phtalatos. ¿Ok? Que son adhesivos, aerosoles, recubrimientos sobre papel, por ejemplo. Impiden la síntesis de andrógenos. ¿Veis? Luego, desarrollo anormal del tracto reproductor y feminización en el macho. En las hembras no ha sido, o no hay datos. Bien, pues, amigos. Tal como veis, en estos datos, no hay más, pero seguramente si buscamos los descubrimientos de Svechnikov y sus descripciones, podremos encontrar datos muchos más detallados. Y entonces, simplemente deciros que esto me da la idea o me transmite la idea de que realmente estos químicos pueden estar presentes tranquilamente en el chemtrails. Por ejemplo, tal como hemos visto que se puede inhalar en el aire o incluso tomar. Si es, por ejemplo, bisfenol A, de estos plásticos pueden entrar en el agua y nosotros lo consumimos. O, sencillamente, pues, en contaminación aérea, fumigación, es lo que ocurre. Pues, claro, no quiero hablar otra vez del chemtrails, pero ya está clarísimo. Entonces, no solamente que están presentes ciertos metales pesados, ¿sí?, en esta fumigación, sino que también pueden estar estas cosas, estos tipos de químicos. Y, sencillamente, lo que está ocurriendo es este trastorno o puede producir trastornos en nosotros, trastornos sexuales, por ejemplo. Pero, claramente, dirán que no, esta es una cantidad muy pequeña, que no se nota, que no hace daño, por ejemplo. Pero, ¿qué si estoy diciendo que todos los días, todos los días, sin parada, están tirando eso? Entonces, ¿qué? ¿Es poca cantidad? Pues no, ya es mucha cantidad. Entonces, sí que puede tener efecto. Pero, es lo que decía, las mujeres sois muy creativas, sois muy magnéticas, digamos así, naturalmente hablando. Sois muy manifestadoras. Y, realmente, lo que ocurre aquí es que al masculinizar a la feminidad, estáis perdiendo capacidades, estáis perdiendo vuestra feminidad, digamos así, energéticamente y también biológicamente. Entonces, puede ser parte de esta agenda de eugenesia, que incluso Francis Galton empezó a hablar de ello. Él sacó ese tema, en realidad, en público hace ya bastantes años. Que, no sé si sabéis, que Francis Galton era el primo de Charles Darwin. Muy bien, pues, yo simplemente os digo, para evitar esto, hay que estar conscientes, hay que intentar, pues, tener una vida sana. Intentar, pues, incluso energéticamente, emocionalmente y también, digamos, espiritualmente, estar conscientes de todos estos temas y, sencillamente, vibrar en una frecuencia que puede evitar. Entonces, me vais a preguntar cómo hago esto, cómo vibrar en una frecuencia. Ya os lo expliqué en otros vídeos, pero ya os hablaremos más. Si queréis, haremos algunas sesiones en directo y me podéis hacer preguntas. Y sí, entonces, de esto se trata, amigos, recomiendo que se medite en el tema, que busquéis vuestra paz interior, que busquéis una frecuencia de amor, una frecuencia de, sencillamente, de felicidad, sin más, sin condiciones, incondicional, justamente. Y que, en esta frecuencia, realmente, mantener la, digamos así, el cuerpo, mantener vuestra, digamos, pongámoslo entre comillas, vuestro hogar físico en salud y en perfecto funcionamiento. Ok. Bueno, pues, este era el tema. Esto quería compartir con vosotros y que sepáis, entonces, que estéis al día con este tema. A mí me ha sorprendido, realmente, que está presente en un material didáctico académico, porque esto está en el, en el, bueno, libro, sí. En el libro de psicología fisiológica de la UNED de España. Ok, entonces, lo dejamos aquí. Gracias por escucharme. Y ya sabéis, si tenéis preguntas, escribidme e intentaré, pues, contestar lo antes posible. Bien, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos pronto.